El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro Javid Nicolás, explicó que este organismo tiene como proyecto la creación del Mecanismo de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, lo anterior en el marco de la presentación del Informe del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, donde participaron representantes de las Comisiones Estatales del Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y la Ciudad de México. El ombudsperson Alejandro Javid Nicolás propuso la firma de convenios específicos con los organismos públicos defensores de derechos humanos con la finalidad de acercar el mecanismo a las realidades y problemáticas locales, creando alternativas de solución apegadas a las necesidades de cada estado y a su vez fortalecer las acciones nacionales. Explicó además que serán modificados los observatorios de esta institución y se creará un modo específico y especializado para las personas con discapacidad, donde se tendrá acceso a información constante, científica y confiable sobre las acciones en beneficio y cooperación en derechos humanos.